La acumulación de escombro y basura derivó del taponamiento de una de las compuertas en el canal de Riego Coyote, que circula junto a la carretera Torreón-San Pedro, lo que ocasionó un escurrimiento de agua la mañana de este miércoles. Se informó que el personal de la Comisión Nacional del Agua trabaja en el sitio para reforzar el bordo del canal y evitar que el agua alcance la carretera, como ocurrió en el tramo que abarca entre el periférico Raúl López Sánchez y el Entronque La Unión. Sin embargo, las autoridades descartan riesgos para la población. Apenas esta semana se abrieron las compuertas de la presa Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco para dar inicio a los riesgos de auxilio, en apego al plan establecido para la comarca lagunera en el ciclo agrícola se desarrolla en la actualidad. De acuerdo a las asociaciones de usuarios y los módulos de riego, la infraestructura cada año recibe mantenimiento ante el ciclo de riego, sobre todo se proceda a la limpieza, sin embargo, persiste la mala práctica de algunas personas ajenas a estas organizaciones que arrojan aquí sus desechos, por lo que es común que ocurra este tipo de situaciones.